y muy buenas chicos que tal bueno pues aquí grabando un nuevo una nueva serie que voy a empezar de survival craft os preguntaréis qué es esto vale estamos en un mapa aquí yo bueno no entiendo un carajo de inglés pero pone welcome to the skyblock on survival map es un mapa que es skyblock un mapa típico de minecraft pocket edition o de minecraft y lo han hecho aquí la han inspirado en en survival craft tenemos que ir a explorar esas zonas y está en modo aventura qué quiere decir eso que si yo intento picar este árbol o sea talar este árbol con la mano no me va a dejar así que tenemos que coger las herramientas necesarias para picar eso por ejemplo aquí estamos el hacha y aquí tenemos dos panes que no van a servir para comer así que nada vamos a empezar espero que nos vaya bien en este en esta nueva serie que voy a hacer y nada a continuar aquí no ya que en el capítulo la serie de survival craft pues no me va muy bien que digamos y la verdad es un desastre me salió muy mal hay un pájaro y espero que no muera y nada vamos a ver aquí hay un más árbol y vamos a seguir nada vamos a lo primero de todo que siempre es es pues empezar a ampliar la zona así que vamos a intentar hacer una pala y vamos a y vamos a a esto así vamos a iniciar a ver a ver se está haciendo de noche siempre se hace de noche cuando empiezo bueno no sólo aquí así que nada vamos a empezar vamos a quitar todas estas ramitas que no nos va a servir de nada pero por cierto para deciros tengo la misma textura que en el minecraft pocket edition la de docu craft vale me gusta un montón es una textura que a mí me encanta y pues porque no la traigo aquí también vamos a guardar las semillas que de momento no nos van a servir y vamos a captar la madera vamos a convertirla en madera procesable y vamos a hacer una mesita de crafteo vamos a poner la mesita de crafteo por aquí y vamos a empezar a hacer las cosas como por ejemplo palitos y una hacha vale o sea un pico si un pico vale un pico de madera y luego haremos una hacemos una palita para poder cavar perdón para poder cavar la tierra porque con el pico veis que no me deja así que bueno vamos a hacer por aquí vamos a aplanar esto un poco y vamos a ir haciéndolo todo bien no hay que hacer esta zona lo más lo más grande posible así que por lo tanto vale vamos a agacharnos así vamos a ir mejor porque no nos vamos a caer como veis no me caigo tenemos islas creo que a todos los lados si alguien se pregunta dónde consiguió este mapa lo he descargado de del propio survival craft que te da la opción de descargar mapas y ahí lo he encontrado así que si alguno lo quiere buscar es skyblock 5 o sea la versión 5 de skyblock así que nada estamos quitando la primera capa de la tierra luego haremos un túnel o sea un túnel un caminito hacia hacia aquella isla de allí porque veo muchos árboles entonces eso nos va a servir para hacer lo que viene siendo todo lo que vale para hacer más herramientas y todo eso bueno a ver dónde estoy vale y aquí diría vamos a plantar pero no sirve de nada no a plantar un árbol aquí no sirve prácticamente nada me estoy quedando ya sin la pala yo creo que va a ser este el último ves el último perfecto vamos a guardar toda la tierra si vamos a guardarla de momento aquí porque no nos va a servir y vamos a seguir haciendo lo que viene siendo más materiales vale vamos a hacer otro otra pala para esto para para seguir quitando arena porque ahí yo creo que hay otra capa más de arena si exacto hay otra capa más de arena y dos de tierra dos de piedra vale como vemos ahí hay dos de piedra y una más de arena o sea hay dos y dos de cada capa así que vamos a seguir a ver vamos a planar esto por aquí y vale vamos a ver ahora perfecto a deciros no sé si lo he dicho creo que no que estoy grabando con un micrófono externo lo estoy grabando aquí en su libro a crack con ese micrófono porque como no se escucha el sonido de todas formas lo grabo con el micrófono entonces espero que se escuche mejor no sé cómo se escuchará pero he hecho pruebas y la verdad es que se escucha bastante bien el juego a ver los demás juegos no sé si grabarlos con este micrófono o no porque lo que hace el micrófono yo a la hora de ponerle el conector al ipod pues lo que hace es que se le va el sonido no sé si hay alguna manera de poder grabar con un micrófono externo y con sonido a la vez pues si hay una manera pues si alguno lo sabe que me la ponga y la verdad es que estaré muy agradecido así que nada chicos eso yo aquí sigo aplanando un poquito más la zona y nada subriba craft sí 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 que sí voy a grabarlo con ese con el micrófono vale porque la verdad para que no se escuche el sonido está a punto de caerme al vacío porque si no se escucha el sonido pues da igual si se escucha con vale voy a picar un poco si se escucha o sea da igual si lo grabo con el micrófono del propio ipod o del propio ipod o si lo grabo desde el micrófono que viene siendo el micrófono que le he puesto ahora así que bueno yo lo veo mejor el micrófono externo que el propio ipod así que nada si vosotros sabéis como se yo lo digo porque de momento yo no tengo ni idea yo buscaré a ver si hay alguna manera de grabar con un micrófono externo y hacer que se escuche el sonido a la vez vale que o sea escuchar mi voz y el sonido del juego sería estupendo así que nada chicos solamente eso y vamos a seguir picando vamos a aplanar todo esto vamos a dejar la zona esta de abajo solo y luego pues ir aplanando o sea ir lo que es ir o sea ir ampliando la zona vale para ir juntando todas las islas y que esté todo 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 muy junto así que vamos a seguir haremos un huerto las instrucciones esas no las voy a dejar ahí porque bueno no sé lo que significan y pues lo tendré que traducir así que nada a ver si se hace de día ya porque no veas cuánto tiempo se me va a agotar el pico de esta manera me va a dar igual porque me voy a hacer un pico de piedra y un pico y una pala de piedra y va a ser mucho mejor vale a ver vale ya se me ha agotado vamos a por hacer otro pico otro vamos a hacer una pala vale vamos a levantarnos aquí vale perfecto hacemos una pala vale y vamos a hacer más vale yo creo que minecraft no sé si dará dos no da cuatro si da cuatro también y vamos a hacer otro pico un pico de piedra aquí todo todo muy chulo aquí que se queda mejor el pico de piedra queda más chulo vale perfecto bueno vamos a continuar quitando lo que son los bloques de tierra esto ahora va mucho más rápido y mejor vale perfecto esto lo voy a dejar aquí vale por más que nada para tenerlo ahí si estará bien bajarme lo que son los cofres y todo eso aquí porque si no va a ser un rollo tenerlo ahí arriba bueno eso luego más tarde ahora voy a picar todo esto vale vamos estará genial que hubiese carbón en alguna parte porque me facilitaría mucho las cosas a la hora de que se haga de noche nos haremos una casa también porque si para dormir porque si no va a ser un rollo estar despierto todo el día y eso pues no puede ser porque aquí en survival crash si vosotros lo sabéis hay cansancio o sea que el personaje coge sueño yo ahora mismo no he dormido y seguramente me habrá bajado algo de lo que es el sueño no de momento no pero la comida sí así que estaría bien hacer alguna plantación cerca pero no sé si crecerá con sin agua yo creo que no vale ya me está diciendo que tengo hambre y nada vamos a ver ahora sí llevo el tiempo controlado lo he puesto un poquitín más tarde yo creo que un minuto más tarde pero bueno oh hay un cofre en serio oh que bien un cofre que tendrá este cofre una otra pala y dos huevos no sé por qué me servirá vamos a dejarlo aquí porque no me estorba no me estorba para nada para nada vale perfecto bien mmm buah bien vamos a picar o sea vamos a vale perfecto vale vamos a ponerlas aquí aquí va a ser más cómodo digo yo ponemos aquí la mesa de el cofre y ahí está perfecto vamos a guardar las cosas vamos a comer vamos a comer no sé qué significa eso pero bueno vamos a comer y a ver cuánto nos ha llenado casi todo así que bueno tenemos pan intentaremos hacer alguna plantación cuando podamos vamos a ir a la otra zona y ahí esperemos que haya algo vamos a ir a plenarlo también y pues a ver qué hay lo voy a poner con piedra el camino esto no esto no es piedra vamos a guardar todo esto aquí la comida vale el pico el acheto de eso me lo llevo esto también vale he puesto el verde eso he puesto una barrita ahí abajo vale perfecto vámonos para allá vámonos a agacharnos que eso no lo tiene minecraft y me gustaría que lo tuviese ya que sería mucho más cómodo de verdad no lo digo perfecto vale vámonos para acá espera ah no digo veo algo abajo y es un pájaro que está subiendo perfecto ahora vamos a ver vamos a hacer una escalera para acá ahí perfecto vamos a subir vale vale eso para la precaución bien ya hemos llegado a una isla espera espera estaría genial ir para allá hay agua creo que hay agua hay agua guau genial vamos a ir para allá pero antes antes o no si si no 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 momentito creo que lo que voy a hacer es que me gustaría ir ahora mismo para allá para ver lo que hay así que vamos a ir a coger lo que es la tierra a ver sin caernos vale ahora sí vámonos agachados porque es mucho más rápido y mejor perfecto vamos a ver vamos a coger toda la tierra y nos vamos a ir para allá con tierra y piedra vale 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 perfecto pues nada vamos a continuar desde aquí vale vamos a ir por aquí vamos a ir acortando distancia vale y seguimos por aquí yo creo que vale vale ya me he quedado así que vamos a ir por la tierra la verdad no sé por qué me tuerzo vale espero que estemos llegando al sitio donde yo quiero vale vale perfecto no 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 me fastidies en serio ¿por qué tengo la costumbre de morir aquí? madre ¿para qué? esto no puede ser madre mía buah señores ¿sabéis lo que ha pasado, no? ¿sabéis lo que ha pasado, no? que se me acaba de acabar la serie sí como lo escucháis porque no voy a poder picar el árbol así que bueno de momento vámonos para allá qué puta mala suerte de verdad espero que haya un hacha ahí pero vamos madre mía señor cico santo bendito sí quítalo madre mía dios esto es una cosa esto es una cosa flipante señores me estoy quedando flipado estos son barcas tío a ver vamos a coger una aunque sea madre mía qué mala suerte tengo dios qué asco de vida no no te vayas vale perfecto a que me muero otra vez a que me muero a que me muero no me caigo me caigo me caigo y me caigo y me caigo un momento un momentito me he caído así que no veo una mierda no sé no sé dónde están mis cosas yo creo que no van a estar madre mía un león y todo si aunque estuviesen mis cosas que lo dudo perfecto ahí veo un caminito aquí están mis cosas si tuviese suerte si tuviese suerte y el león no me atacase que creo que me está atacando ahí está vente al agua amigo mío que madre mía que el amor hermoso y santo bendito esto es un suicidio amigos esto es un suicidio creo que puedo subir arriba joder tío no nos sigue nadie ¿no? vale vamos a intentar subir vamos para arriba para arriba esto me está troleando ¿qué pasa aquí? bueno lo vamos a dejar aquí vale chicos a ver si intento subir y bueno si subo pues hemos tenido hemos tenido ¿qué es esto tío? ¿en serio que estoy? ¿qué es esto macho? bueno va bueno lo dejamos aquí ¿vale? espero que os haya gustado siempre tengo mala suerte y siempre caigo por algún lado pero bueno voy a intentar subir y nos vemos en el siguiente capítulo adiós 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 adiós